Padre nuestro que estás en el cielo, Dios, al contemplar tu creación, al contemplar la obra de tus manos, oh Dios, lo único que nos queda al ser humano es arrodillarse ante ti, oh Dios, y decir que grande eres. Señora, aquí estamos en tu templo, en tu santo día, oh Dios. Tú en el Edén lo hiciste santo, y por eso aquí estamos. Oh Dios, tú sabes que no lo sabemos todo en esta tierra y necesitamos acudir a ti. Te invitamos aquí a nuestro corazón, te invitamos a la iglesia, oh Dios. Tú eres el invitado de honor. Te pido, Dios, que si por nuestra sabiduría no hemos tomado buenas decisiones, te pido que nos perdones, que también, oh Dios, si no, que hicimos daño sin darnos cuenta, perdónanos, oh Dios. Pero Señor, aquí estamos. Y aquí han pasado personas enfrente, oh Dios. Dios, sabiendo que el pecado nos ha educado de una manera, los hábitos que hemos hecho nos han formado el carácter que tenemos. Te pido, Dios, que hoy nos hables a nuestro corazón, a nuestra mente. Y hay personas que han pasado enfrente buscando un milagro, oh Dios, y quizás van a tomar una decisión difícil para sus vidas, decisiones que van a marcar nuevo comienzo. Señor, dirige esa decisión. Y también personas que también andan buscando un milagro, oh Dios, de ti, oh Dios. Señor, contéstales, oh Dios. De cualquier manera, contéstales, oh Dios. Porque tú eres un Dios poderoso. Señor, a nuestro predicador, bendícelo, oh Dios, y que nos hable. Señor, por favor, a las personas que pasaron enfrente, haz un milagro en sus vidas. Bendice tu iglesia y bendice a alguna persona que ellos tienen en su corazón, que quieren que venga a la iglesia a Dios. Tráela y que tu Espíritu Santo haga una obra en su corazón. Señor, este es tu pueblo, este es tu iglesia. Tú eres nuestro Dios. Y si tú eres nuestro Dios, oh Dios, háblanos en esta mañana. Porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 que conozcan un poquitico acerca del ministerio que llevamos a cabo en Colombia, que se llama Fundación Vida Sana La Dirección. Una nación. Un pueblo. Una cultura. Hace más de 50 años, Colombia ha tenido que enfrentar las más terribles consecuencias de la guerra. ¿Qué estrategia podríamos realizar para que el pueblo colombiano tenga esperanza? Iniciamos con un escalofriante video que conoció Noticias RCN sobre el reclutamiento de menores según el ejército en las filas de los padres. Se trata de un entrenamiento donde les enseñaron niños, técnicas de patrullaje y manipuladoras. Fundación Vida Sana Redención es el sueño de Dios que ha hecho visible la esperanza para muchas personas en Colombia. Al igual que las otras instituciones de sustento propio que hay en nuestro país, Vida Sana Redención ha tomado los sueños de Dios y Él ha dado el aval para hacerlo realidad. Esta es su historia. En el 2009, con siete personas, inician el sueño de Dios. Su primer monumento fue panadería, sanatorio, al igual que el sendero ecológico, quien estuvo instruyendo a 500 jóvenes sobre los ocho remedios de salud. También inicia agricultura. En el 2010, con 27 jóvenes, se inicia el primer seminario, junto con el colegio y el restaurante. En el 2011, se legaliza la fundación y tenemos el aval del Ministerio de Educación para el colegio. Además, se adecuó en la zona de familias. 2012, nace el monumento de comunicaciones y adecuamos el hogar de señoritas. Y por último, la iglesia. 2013, se inició a Gadara en un lugar arrendado en el cual se realiza el primer seminario de restauración. Pero damos gloria a Dios, que en el 2014, se empezó a construir Gadara en una propiedad que Dios nos entregó, realizando la construcción en un mes, para albergar 20 personas, esclavos de los vicios. Y en ese momento, también se adecuó la sala múltiple del colegio. Ya en el 2015, se dio lugar al segundo seminario de restauración de Gadara, e iniciamos Icedía 58 Comedor, y al poco tiempo Icedía 58 Finca. Y actualmente, es nuestro séptimo seminario con 70 estudiantes. Pero Dios tiene aún muchos sueños por realizar. La proyección humana de Vida Sana Redención, es que hasta el año 2018, podamos alcanzar a cuatro departamentos donde la violencia ha sido muy marcada. Ya empezamos este año 2016 en el Huila, y para los próximos años será Caquetá, Putumayo y Leticia. La obra del señor necesita más amplitud. Ya estamos llegando a Ecuador con Icedía 58, pero también debemos llegar a Perú y Brasil. Los negocios del señor tienen prisa, porque las almas se están perdiendo sin tener conocimiento de la verdad. Tu tiempo, tus talentos, tus recursos, el señor te los ha dado para que seamos hombres y mujeres de un minuto, dispuestos para la misión. En este ministerio, vamos a adentrarnos a la Palabra de Dios, al capítulo 58 de Isaías, como lo fue nuestra lectura bíblica, y vamos a encontrar algunos aspectos importantes. Leímos del versículo 13 y 14, ¿no? Es un texto muy conocido por nosotros como pueblo de Dios, porque el versículo 13 y 14 nos hace referencia a nuestra razón de ser, por así decirlo, ¿no? Porque somos el pueblo de Dios que obedece y sigue lo que Dios ha dejado escrito en su Palabra. Por eso estamos aquí hoy, ¿no? Si retrajeres del sábado a tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo. Sé que todos, en algún momento, al ser evangelizados, alguien nos tuvo que haber compartido este versículo. O si nosotros hemos llevado a cabo un proceso de evangelización a otras personas, les hemos compartido estos pasajes de Isaías. ¿Por qué? Porque es uno de los pasajes que hacen referencia a la bendición, ¿de qué? De guardar el sábado como día del Señor. Pero, tenemos un contexto bíblico de estos dos versículos. ¿Y qué le dice el Señor? Porque el versículo 58 finaliza con estos dos pasajes, 13 y 14, haciendo referencia a la bendición de guardar el sábado. Pero, ¿cuál es el contexto? Si nosotros leemos de los versículos del 1 al 6, del capítulo 58, es prácticamente un llamado de Dios porque su pueblo le está haciendo un reclamo a Dios. Le está diciendo al Señor que se ayunó, se oró, pero que no se ha obtenido respuesta para muchas de sus peticiones. Y el Señor en el versículo 6, en adelante, o el versículo 5, dice el Señor, ¿Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que encorbe su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza? ¿Llamaréis a esto ayuno y día agradable a Jehová? Y siguen las preguntas, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, quitar las pesadas cargas y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que compartas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes metas en casa, que cuando vienes al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba y tu sanidad se dejará ver pronto e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, eme aquí, si quitares del medio de ti el yugo en extender el dedo y hablar vanidad y si derramares, lo repite nuevamente, tu alma al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Y Jehová te pastoreará siempre y en la sequía saciará tu alma y serás y engordará tus huesos y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación en generación levantarás y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Y ahí vienen nuestros textos bíblicos. Si retrajeres del sábado tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo y al sábado llamares delicia santo glorioso de Jehová y lo honrares no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre porque la boca de Jehová lo ha hablado. Amén. Entonces tenemos un contexto, esto es un mensaje solo para el ventista del séptimo día porque el versículo 13 y 14 lo hace referencia. Pero ¿qué nos está diciendo el Señor en Isaías 58? Nos está diciendo algo muy importante. En su contexto nos está diciendo y alabo y glorifico el nombre de Dios porque el Señor todo lo hila, digo yo, de una manera perfecta. Muchas gracias, Josué, por la historia de los niños. No nos pusimos de acuerdo con Josué, pero la historia de los niños tenía que ver con Isaías 58 porque se estaba hablando ¿de qué? De compartir. ¿Y qué nos está diciendo Isaías 58 en su contexto? ¿Que tenemos que compartir qué? Nuestro pan con el hambriento. Desatar las ligaduras de impiedad, dejar libres a los quebrantados, que rompamos todo yugo. El Señor se hace enfático en esto. Pero no solamente lo menciona Isaías 58. Y quiero que vayamos en un breve recorrido bíblico para entender algunos aspectos importantes. Proverbios, capítulo 19. Y Proverbios, capítulo 19. Hoy vamos a sacar nuestra Biblia y nos vamos a mover de un lugar a otro en nuestra Biblia porque vamos a mirar varios textos bíblicos. Proverbios 19 y 17 nos dice el que se compadece del pobre Proverbios 19 y 17 a Jehová le presta y lo que le ha dado él se lo volverá a pagar. ¿Amén? Nos está hablando el Señor de un negocio especial del negocio del dar. Para muchos tal vez no suena a negocio porque cuando pensamos en dar pensamos que es perder. Pero en la esfera de Dios el dar tiene que ver con el recibir porque nos dice el Señor que el que se compadece del pobre y nos está haciendo referencia a cierto tipo de población a Jehová le presta. Nos está hablando de negocios. Nos está hablando de qué? De hacerle un préstamo a Dios cuando le damos al pobre porque cuando le damos al pobre le estamos prestando a Dios y lo que le hemos dado al pobre ¿qué dice? Dios lo volverá a pagar. Y no solamente nos menciona eso. Ahí más adelantico en Proverbios capítulo 28 el mensaje se hace así un poquitico más directo y Proverbios 28 27 nos dice el que da al pobre no tendrá pobreza más el que aparta sus ojos ¿qué dice? ¿tendrá muchas qué? Oigan es un mensaje un poco fuerte ¿no? porque dice que el que da al pobre no tendrá pobreza pero el que ¿qué? el que aparta sus ojos el que le da la espalda el que no presta atención a esto tendrá que recibir y el término es fuerte maldiciones. Ahora también el Señor nos habla al respecto en Eclesiastes capítulo 11 porque Eclesiastes capítulo 11 es un versículo muy conocido por nosotros que lo hemos aplicado de una u otra manera para predicar el Evangelio y decimos y lo hemos compartido a muchas personas ustedes lo van a seguir conmigo versículo 1 del capítulo 11 ¿qué dice la palabra de Dios? echa tu pan sobre las aguas que después de muchos días lo hallarás ¿lo conocíamos? perfecto ¿no? y lo aplicamos a qué? a compartirle el Evangelio a alguien a darle una literatura a hacer algo por esa persona en materia de evangelización que después de mucho tiempo esa persona habrá de llegar a los caminos del Señor pero quiero decirles que el versículo 2 no nos está hablando de compartir pan espiritual nos está hablando de compartir pan material y nos dice el versículo 2 reparte a 7 y a 1 a 8 porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra ¿cuánto es la mínima medida de repartición? 7 ¿interesante? porque el Señor nos está diciendo que echemos nuestro pan sobre las aguas que compartamos ese pan lo acabamos de leer ¿verdad? que el que da al pobre no tendrá pobreza y estamos leyendo aquí que la mínima medida de repartición en Dios ojo aparte de diezmos y ofrendas tiene que ver con el hacerle el bien al propio repartir a 7 y a 1 a 8 porque no sabemos el mal que vendrá sobre la tierra esto posiblemente puede atentar contra nuestro bolsillo ¿no? es totalmente fuera de mis presupuestos pero ¿qué sucede? que el Señor quiere llevar a su pueblo a una experiencia mucho más alta en materia de fe en materia de compartir y en materia de evangelización por eso el capítulo 58 de Isaías le está hablando directamente al ventista del séptimo día le está diciendo a los que retraemos nuestro pie de pisotear el sábado ¿qué? que tenemos que compartir nuestro pan con el hambriento que tenemos que saciar al alma afligida que tenemos que desatar las ligaduras de impiedad y ayudar a llevar las pesadas cargas de otros ¿qué más nos dice también la palabra de Dios? Lucas capítulo 6 quiero que viajemos ahí en la Biblia de un lado a otro porque en Lucas también encontramos algunos textos que son también afín con este mensaje y Lucas capítulo 6 un texto muy conocido por nosotros nos dice el Señor en su palabra Lucas capítulo 6 versículo 38 dice la palabra de nuestro Dios dad y se os dará oigan bien dad y se os dará medida que buena apretada remesida y rebosando darán en vuestro regazo porque con la misma medida con que midieres se os volverá a medir hay una bendición en el dar hay una bendición en el compartir porque se nos dice que somos observados por el cielo cuando Dios nos confronta con las necesidades de otros somos observados por el cielo cuando Dios nos da la oportunidad de compartir y se nos dice que cuando damos ¿qué sucede? se nos vuelve a dar mucho más de lo que nosotros damos porque se nos dice que ¿qué? dad y se os dará y ¿cómo en la medida en que se nos da? buena remesida y rebosando darán en nuestro regazo porque con la misma medida con que medimos también a nosotros se nos va a ser medido ahora no vamos a dar por el interés de recibir porque Dios también mira nuestro corazón y eso lo vamos a encontrar aquí más adelante Hechos capítulo 20 Hechos capítulo 20 nos dice el Señor capítulo 20 versículo 35 en todo os he enseñado que trabajando así es necesario sobrellevar a los débiles y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo más bienaventurado es que dar que recibir pero por naturaleza nosotros los seres humanos somos más inclinados solamente a recibir a todos nos gustan que nos den regalos cuando nosotros nos arrodillamos casi siempre en muchas de nuestras oraciones estamos pidiéndole a Dios algún tipo de bendición para nuestras vidas a veces pedimos bendiciones en el área de la salud a veces pedimos bendiciones para la familia pero también a veces pedimos bendiciones de carácter económico para nuestras necesidades pedimos mejores trabajos pedimos mejores ingresos y en la mayoría de los casos Dios en su infinita misericordia ha sido tan fiel tan amoroso tan misericordioso tan bondadoso que ha escuchado nuestras oraciones y nos ha dado a nosotros pero saben para que el Señor nos da para que nosotros podamos compartir y por eso el registro bíblico nos acaba de decir que hay una bienaventuranza porque más bienaventurado es dar que recibir ahora Corintios Segunda de Corintios nos aclara un poquitico esta manera de dar porque Segunda de Corintios en el capítulo 9 nos dice el Señor algo de vital importancia en medio de este proceso de dar porque no debe de ser llevado a cabo por interés de recibir y dice Segunda de Corintios capítulo 9 versículo 6 pero esto digo Segunda de Corintios 9 versículo 6 el que siembra escasamente también segará escasamente y el que siembra abundantemente ¿qué dice? abundantemente también segará cada uno de como propuso en su corazón y miren lo que dice no con tristeza o por necesidad porque Dios ama al dador alegre lo hemos leído ¿verdad? lo hemos escuchado se nos ha compartido este texto bíblico a la hora de dar nuestros diezmos y nuestras ofrendas pero el Señor aquí nos quiere llevar mucho más allá de nuestra responsabilidad como hijos de Dios con nuestros diezmos y ofrendas porque el versículo 8 y el versículo 9 nos hace referencia a otro aspecto importante versículo 8 y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia a fin de que teniendo siempre toda suficiencia en todas las cosas ¿para qué nos da el Señor abundancia y para qué nos da suficiencia? para que abundemos para toda buena obra versículo 9 como está escrito esparció dio a los pobres y su justicia permanece para siempre ¿sabe por qué? porque en todo lugar siempre vamos a encontrar personas con mayores necesidades que las nuestras y Dios nos ha colocado en medio de esta tierra para que nosotros seamos una bendición en todas las áreas de la vida no solamente para predicar el Evangelio porque muchas personas han llegado a los pies de nuestro Señor Jesucristo no solamente por sermones predicados sino también por gestos de bondad de los hijos de Dios por gestos de hospitalidad de los hijos de Dios por gestos de alimentación de los hijos de Dios al compartir con aquellos que posiblemente están en situaciones más difíciles que las nuestras ahora posiblemente algún día nosotros también estuvimos en esa situación y los que hemos pasado por ese tipo de situación no debemos olvidar de donde nos ha recogido el Señor porque otros posiblemente están atravesando por nuestra misma circunstancia y por nuestra misma situación y el Señor hace referencia aquí como está escrito esparció y dio a los pobres y su justicia permanece para siempre pero la palabra del Señor nos lleva mucho más allá Santiago capítulo 1 y Santiago capítulo 1 perdón capítulo 2 no si capítulo 1 versículo 27 dice el Señor la religión pura y sin mácula delante de Dios y Padre es esta visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del pecado es considerado como parte de que de la verdadera religión amén y gloria a Dios porque formamos parte del pueblo de Dios sabemos que esta iglesia es una iglesia especial somos afortunados porque Dios no ha invertido en esta iglesia ha invertido en esta iglesia perdón como en ninguna otra tenemos un mensaje de salud que no tienen otras denominaciones tenemos un mensaje de hogar y familia que no tienen otras denominaciones tenemos un mensaje de educación que no tienen otras denominaciones y también tenemos un mensaje del ministerio de la bondad que no tienen otras denominaciones porque en Isaías 58 versículos 3 y 14 no se le está hablando a personas que guardan el domingo no se le está hablando a personas que guardan el viernes no se le está hablando a personas que guardan el lunes se le está hablando estrictamente al bendistas del séptimo día los que retraemos nuestros pies de pisotear el sábado que más nos dice el señor en su palabra Mateo capítulo 25 y este mensaje no es un mensaje simbólico aunque muchos quisieran que fuese un mensaje simbólico pero no es un mensaje simbólico es un mensaje literal y que nos dice Mateo capítulo 25 versículo 31 y aquí quiero que ustedes me puedan ayudar en los procesos de lectura para abarcarlo un poco más rápido cuando el hijo del hombre venga versículo 31 en su gloria y todos los santos ángeles con él entonces se sentará sobre el trono de su gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones como aparte el pastor las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y que más dice y los cabritos a donde a su izquierda entonces el rey dirá a los de su derecha venir benditos de mi padre heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo porque tuve hambre y que dice tuve sed en la cárcel y que más estuve desnudo y me cubristeis enfermo y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a mi entonces los justos le responderán diciendo señor cuando te vimos hambriento y te sustentamos o sediento y te dimos de beber y cuando te vimos extranjero y te recogimos o desnudo y te cubrimos o cuando te vimos en la cárcel o enfermo y vinimos a ti que dice el señor y respondiendo el rey le dirá de cierto os digo en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños a mi lo hicisteis esto será simbólico o será literal es un mensaje literal es un mensaje que va de la mano con Isaías 58 y que también tiene que ver con el reino de los cielos porque tuve hambre y me diste de comer tuve sed y me diste de beber estuve desnudo y me cubristeis estuve enfermo y me visitasteis estuve en la cárcel y vinisteis a mi pero sabe una cosa los ministerios de la bondad no han florecido como Dios quiere que florezcan y el señor le ha comisionado una tarea especial a los adventistas del séptimo día para hacer un trabajo no solamente por los enfermos en áreas de la salud para hacer un trabajo no solamente por aquellos que están en los hospitales también se nos dice que hay que hacer un trabajo por aquellos que están en las cárceles y también se nos dice que hay que hacer un trabajo por los hambrientos y también se nos dice que hay que hacer un trabajo por los que no tienen techo y también se nos dice que hay que hacer un trabajo por los que están desnudos la pregunta es ¿qué estamos haciendo por Cristo en favor de estos grupos de personas? porque muchas de estas personas están en nuestro alrededor muchas de estas personas tal vez están más cerca de nosotros de lo que nosotros imaginamos y el señor quiere que los adventistas del séptimo día seamos instrumentos de bendición en muchos aspectos para las personas que nos rodean ahora hubo una experiencia en medio de la Biblia pero voy a terminar de leer y respondiendo el rey le dirá de cierto os digo en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños a mí lo hiciste entonces dirá también a los de la izquierda apartados de mí y vuelve y utiliza una maldición malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles porque tuve hambre y no me diste de comer tuve sed y no me diste de beber estuve desnudo y no me cubriste ¿qué más dice? fui extranjero y no me recogiste enfermo en la cárcel y no me visitaste entonces también ellos le responderán diciendo señor cuando te vimos hambriento o sediento o extranjero desnudo o enfermo en la cárcel y no te servimos entonces le responderá diciendo de cierto os digo en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños tampoco a mí lo hicisteis elirán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna Isaías 58 mis queridos hermanos está estrechamente relacionado con el mensaje de compartir con el mensaje de dar y con el ministerio de la bondad por muchos años como iglesia el señor ha querido que se levanten estos ministerios como iglesia tenemos pocos lugares para que la gente pueda sufrir sus necesidades de esta índole como iglesia nos hace falta avanzar y no estoy diciendo que sea algo que le corresponda solamente a nuestros pastores es un trabajo también que le corresponde a cada adventista del séptimo día porque Isaías 58 le está hablando a todos los que retraemos nuestro pie de pisotear el sábado pero no abundan estos ministerios en muchos lugares y en muchos lugares hay extrema necesidad pero el señor desea que nosotros avancemos en esta dirección marcos capítulo 6 para finalizar con esta última cita bíblica y para leer algunas del espíritu de profecía y marcos capítulo 6 una experiencia que vivió nuestro señor jesucristo con sus discípulos y que la vive todavía con nosotros y el versículo 34 dice y saliendo Jesús marcos 6 34 vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor y comenzó a enseñarles muchas cosas y cuando el día era ya muy avanzado sus discípulos se acercaron a él y le dijeron el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada despídenlos para que vayan a los corticos y aldeas de alrededor y compren pan para sí porque no tienen que comer era la salida fácil ¿verdad? era la salida magistral ya se está oscureciendo señor esto es mucho argentino que tenemos acá deben de tener hambre ¿por qué no los despides? no les prediquen más señor tu palabra ya señor les has predicado todo el día por favor suficiente con lo que les has dicho mándenlos para que ellos puedan comprar pan para sí en los alrededores pero el señor les respondió conociendo los corazones egoístas de sus discípulos les dijo darles ¿qué dice el versículo? respondiendo él les dijo darles vosotros de comer oigan ellos parecían contadores públicos porque ellos les dijeron que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer ya sabían más o menos cuánto se gastaban en pan para alimentar esa multitud y 200 denarios equivalen prácticamente a 200 días de trabajo porque un denario equivalía al sueldo de un día de trabajo así es de que el platal era bastante grande para alimentar una multitud pero lo que no sabían los discípulos y que tampoco lo sabemos nosotros estamos en ese proceso de aprendizaje es que no somos nosotros los que multiplicamos el pan sino que es en las manos de Jesús que se multiplican las bendiciones ¿cuál es nuestro deber? atender el llamado entender que muchos de los ministerios entender que la obra avanza porque es Dios quien la dirige entender que para darle de comer al hambriento esto es un proyecto de sostén divino donde Dios lo único que quiere es que nosotros sus hijos tenemos a un lado del egoísmo y nos dispongamos para hacer la obra que Dios quiere que sea hecha por eso Isaías 58 nos dice no es que compartas tu pan con el hambriento no es que a los pobres errantes metas en casa no es que cuando vienes al desnudo lo cubras y que no te escondas de tu hermano a veces quisiéramos no haber pasado por algunos lugares donde la gente está en extrema necesidad pero Dios confronta a su pueblo y a sus hijos con la necesidad de otros ¿saben para qué? para ver lo que hay en nuestro corazón y Dios desea por todos los medios que nosotros sus hijos los que retraemos nuestro pie de pisotear su santo día no solamente guardemos el sábado porque amén y gloria a Dios porque el sábado forma parte de un pilar de nuestra creencia perdóname lo que les voy a decir lo quiero decir en el amor de mi Señor Jesucristo y con la ayuda de su santo espíritu de nada nos sirve guardar el sábado y dejar de hacer por nuestro prójimo lo que Dios quiere que se haga no nos vamos a hacer salvos por obras porque nadie va a ser salvo por obras la salvación viene por Jesucristo no vamos a ser salvos por ser vegetarianos porque la salvación viene de Jesucristo pero el Señor ha dicho que la fe sin obras es como es muerta así es de que están estrechamente ligadas de una o de otra manera quiero compartir con ustedes algunas citas inspiradas que han sacudido mi corazón y dice he sido instruida para llamar la atención de nuestro pueblo al capítulo 58 de Isaías leer este capítulo cuidadosamente y comprender la clase de obra que llevará vida a las iglesias la obra del evangelio debe ser llevada por medio de nuestra liberalidad tanto como por nuestras labores cuando encontréis almas dolientes que necesitan ayuda dádsela cuando encontréis aquellos que están hambrientos alimentarlos al hacer esto estaréis trabajando así como trabajó Cristo la santa obra del maestro fue un trabajo de misericordia todas partes a participar en ella a participar en que obra en la obra de Isaías 58 y cual es la obra de Isaías 58 el ministerio de la bondad como institución enfrentamos un grande desafío en el año pasado esto empezó a finales prácticamente del 2014 y el señor venía trabajando en nuestro corazón para hacer desarrollar un ministerio de la bondad nosotros queríamos colocar un restaurante vegetariano en la ciudad porque hay muchas personas de la tercera edad que han hecho de Cusagasugá un lugar de vivienda porque el clima es agradable les queda cerca de la capital y pensamos en que un restaurante vegetariano para este tipo de personas sería una gran bendición para ellos y al mismo tiempo lo sería para nosotros pero el señor nos llevó a otra experiencia porque pensando en esto el señor nos empezó a que miráramos cuánta gente había a nuestro alrededor que estaba en la calle incluyendo personas de la tercera edad incluyendo madres cabezas de familia incluyendo desplazados por la violencia incluyendo habitantes de calle personas que no tenían literalmente que comer diariamente quisimos apaciguar el grito de nuestra conciencia preparando panes integrales para salir los sábados en la tarde con una olla grande llena de alguna bebida caliente para irles a dar a estas personas un pan o dos panes o tres panes y que se tomaran una bebida caliente esto lo hacíamos los sábados en la tarde y regresábamos contentos dando testimonio de la bonita experiencia orábamos con estas personas estas personas se sentían muy agradecidas y nosotros sentíamos que era una labor especial y de hecho creo que así lo era mas sin embargo al llegar el domingo y el lunes el señor traía nuevamente estas personas a nuestra mente y donde estará la olla con bebida caliente y donde hay más pan para darle y el señor empezó a confrontarnos de que no era solamente hacerle los sábados de que teníamos que abrir un restaurante vegetariano gratuito para todas las personas que no tuvieran que comer en la ciudad hicimos los discípulos señor pero un restaurante vegetariano gratuito y donde están los 200 denarios verdad señor se necesita mucho dinero hay que pagar un arriendo porque no tenemos una casa allá en la ciudad señor hay que pagar servicios y pensar en comida para darle de comer todos los días a X o Y número de personas y que tal si son 30 cuanto se necesitará para darle de comer a 30 y que tal si son 50 cuanto se necesitará para darle de comer a 50 finalmente retrasamos en nuestro egoísmo un poco el proceso porque le dijimos bueno señor lo vamos a hacer pero aumentanos el presupuesto para nosotros poderle dar de comer al hambriento y empezamos a orarle al señor para que aumentara el presupuesto saben que sucedió después de 3 meses de oración el presupuesto no aumentó saben por qué porque el señor quería que compartiéramos el pan que ya teníamos no recibir más para poder dar sino compartir de lo que ya se tenía y así fue como le dijimos señor perdónanos perdónanos por nuestro egoísmo vamos a empezar a buscar por fe una casa para tomar en arriendo para un restaurante vegetariano gratuito y así fue empezamos a buscar la casa hasta que finalmente la encontramos muchos nos cerraron la puerta porque no querían que sus hogares se llenaran sus casas arregladas se llenaran de indigente o de gente de la calle bueno en fin sin embargo una señora dijo si es para eso mi casa que bendición que ustedes hayan llegado hoy a la puerta de mi casa les entrego las llaves no hay ningún problema lleven a cabo su ministerio saben ha sido algo tan especial porque hasta el día de hoy ya llevamos más de un año tenemos el restaurante con mayor número de clientes todos los días los demás restaurantes se quedan aterrados de ver como nuestro restaurante nunca le falta gente todos los días llegan personas allí atendemos honra y gloria a Dios más de 70 personas diariamente que llegan no solamente a almorzar también pueden desayunar también se pueden bañar también se pueden vestir hay un espacio para que laven su ropa y se les entrega nuevamente otra pieza de ropa limpia para que ellos puedan salir tenemos la bendición honra y gloria a nuestro padre celestial de que muchas de estas personas han vuelto a sus hogares y aparte de eso muchas de ellas le han entregado su vida a Cristo Jesús y no solamente sucedió eso en otra parte del país en Florencia Caquetal el pastor dijo hermano Michael me gustaría entender un poquitico más de este tema y salía 58 fuimos dimos la exposición a la iglesia una distrital honra y gloria a Dios ya nació otro restaurante gratuito en otra parte del país en una zona marcada por la violencia donde llegan más de 100 personas diariamente saben que hizo el periódico de ese lugar no tuvimos que buscar propaganda ni nada de estas cosas porque estas cosas las maneja Dios porque son proyectos de él son de sostén divino el periódico se llama La Nación fue a buscar el restaurante de Isaías 58 allá porque querían hacer una edición especial en su mente no cabía de que un grupo de personas religiosas como lo llamaron al comienzo estuviéramos desinteresadamente dándole de comer al que no lo tenía preguntaron de donde provenían las ayudas que si eso era un proyecto del gobierno se les dijo que no que era un proyecto del cielo que de donde provenían las ayudas del cielo que como se sostenía ese proyecto del cielo porque es Dios el que que el que multiplica los panes en las manos de su hijo Jesucristo después de esto unos hermanos del Ecuador nos solicitaron fueron impactados por el señor con este ministerio se enviaron dos misioneros allá una policía que vio que ellos estaban haciendo un trabajo en el parque de la ciudad fueron y le comentaron al alcalde de aquel lugar de Ibarra Ecuador y ¿saben qué sucedió? honra y gloria a nuestro Dios el alcalde dijo yo quiero conocer ese proyecto tráiganme a esas personas llegaron los adventistas del séptimo día se fue con el pastor allá a aquel lugar y ¿saben qué sucedió? el alcalde entregó las llaves de una propiedad conocida como el albergue de aquella ciudad para que se desarrollara el ministerio de Isaías 58 ¿saben por qué? porque Dios es fiel a sus promesas porque Dios promete cumple lo que promete y porque él está interesado especialmente en hacer un trabajo en cada uno de nuestros corazones finalizo con este texto para que miremos un video en directo de Isaías 58 se me ha mostrado que la razón por la cual el pueblo de Dios no es más espiritual y no tiene más fe es porque está reducido por el egoísmo todos los que consagren cuerpo, alma y espíritu al servicio de Dios serán dotados constantemente de nuevo poder físico, mental y espiritual los inagotables recursos del cielo están a su disposición Cristo les da aliento de su propio aliento vida de su propia vida el Espíritu Santo emplea sus más elevadas energías para obrar en el corazón y la mente alabado sea el Señor porque esto es una realidad el Señor quiere que su pueblo seamos las manos ayudadoras de Él detrás de ustedes hay pueblos hay naciones en sus tierras y posiblemente muchos de nosotros porque eso lo sufrimos no solamente en Colombia se sufre en El Salvador se sufre en Nicaragua se sufre en México se sufre en muchos de nuestros países latinos hay mucha gente aguantando hambre hay mucha gente pasando necesidad y Dios ha traído a sus hijos como los ha traído a ustedes a esta nación para bendecirles para que ustedes sean una bendición para que ustedes también puedan ser una bendición para otros no solamente en este país posiblemente allá en su propio país el Señor desea que su pueblo haga una obra especial en estos días antes del regreso de nuestro Señor Jesucristo la gente tiene que conocer la iglesia adventista no solamente por lo que predicamos sino también por lo que practicamos porque el Señor dijo que ¿qué? que había un grupo especial al cual les iba a decir venir benditos de mi Padre heredar el reino de los cielos preparados para vosotros desde la fundación del mundo porque tuve hambre y me diste de comer tuve sed y me diste de beber estuve desnudo y me cogiste fui forastero y me recogiste estuve enfermo y me visitaste en la cárcel y vinisteis a mí y que le dirá el Señor que las puertas de los cielos iban a estar abiertas ¿por qué? porque en cuanto lo hicimos a uno de esos sus hermanos más pequeños dijo el Señor Jesucristo es como si se lo hubiésemos hecho al mismo Jesús quiero que miremos slightly y y y y y Señor, otra vez haciendo lo mismo, Padre. Perdóname. Ayúdeme, pero es que usted sabe que a mí me gusta, Señor. Yo no tengo las fuerzas para dejarlo. Ayúdeme, Padre. No sé, Señor. No quiero ni puedo, Señor. Necesito de tu ayuda, Padre. No te vas a ir a darme a las personas. Señor, me siento muy agradecido contigo, Padre, porque me sacaste de ese mundo de las drogas donde estaba viviendo, Señor. Porque me sacaste de ese mundo cruel, Padre, que no traía nada más que desgracia, Señor, tristeza, Señor, y vacío. Muchas gracias por fundir a tu corazón misericordioso me alcanzó, Señor. Muchas gracias porque escuchaste mi llanto, Señor, porque escuchaste mi oración de desespero, Padre. Yo ya no soy un esclavo de Satanás ni de las drogas, Señor, sino que soy un instrumento tuyo al servicio de las demás personas, Padre. Señor, te agradezco, Señor, en todo mi corazón. Y te pido, Señor, que me ayudes, Señor, a servir a las demás personas con amor, Señor, que puedan ver reflejada en mí, Señor, tu amor, Señor, tu misericordia. Se siente mucho la presencia de Dios allá y el ánimo de ayudarle a personas con diferentes clases de circunstancias negativas. Es bonito reflejar el amor de Cristo haciendo las cosas buenas hacia el prójimo, como Jesús lo hizo cuando estuvo aquí en la tierra. Pero Dios nos ama y Dios te ama aquí tal como eres, tal como vienes a este lugar. Jesús se ha cansado, se ha destruido por las drogas, no sé, por los problemas de la vida, por las necesidades. Pero el Señor te ama y yo lo he podido experimentar en mi vida y quiero demostrárselo. No es nada mejor que recibir esa gratitud por medio de esa sonrisa, en esos rostros, porque recibir no solamente un alimento físico, sino también espiritual. Ese alimento que solamente Cristo puede dar, esa goza, esa paz que hay en sus corazones al estar allí en ese lugar. Yo era agradecida con todos los de la Fundación. ¿Quién lo hace? Ni la familia hace eso con nosotros. Y yo vivo muy contenta acá, muy contenta. Aunque han hecho memoriales para sacar esto, pero como el que puede es Dios. Y Dios no permite que quiten la Fundación de acá. Pero sin embargo, aquí estamos. Aquí Dios nos tiene todavía. Y darle gracias a la Fundación, a ustedes. Por todo lo que hacen por nosotros y por las otras personas. Porque nos ha acogido a nuevos hermanos en su seno. Y somos sus nuevos hermanos. Y ustedes van a ser parte de mi familia. Amén. Que antes que abrieran la vida sana, mi madre y yo pasábamos muchas necesidades de hambre. Y ahora que ustedes abrieran las puertas de la vida sana, me siento feliz con ustedes. Y no sé cómo agradecerles toda la obra que hacen con la gente y con la gente de la calle. Hace seis meses que ya esté a esta casa. Que me ha transformado mucho mi vida. He cambiado mis pensamientos, mi forma de ser. Mi corazón está más limpio. He logrado muchos objetivos que en otro tiempo no los pude lograr. Aquí me he encontrado más con el Señor. Y también con los compañeros que estoy, que me han dado la fortaleza de seguir luchando aquí. Conocí un proyecto que está realizándose en la ciudad de Ibarra, Ecuador. Por medio de unos misioneros que Dios ha enviado allá a la ciudad. Y bueno, yo andaba en las calles y gracias a Dios conocí a estos siervos del Señor que me presentaron a Jesús. Y me hablaron de este ministerio que había aquí en la ciudad de Colombia, aquí en Fusa. Y me ofrecieron venirme para acá. De pronto llegaron unos hermanitos de una iglesia, la iglesia adventista del séptimo día. Que trabajaban con un proyecto que se llamaba Isaías 58 Comedor. Me hablan de Isaías 58 Finca acá en Colombia, en Fusa. Y la decisión no fue tomada a la ligera. Luego me dieron un tiempo para que yo lo piense, para que tome la decisión. Y me dijeron, bueno, ¿estás preparado? ¿Estás listo? Y yo les dije, pues es para mi bien y yo ya cansado del mundo. Porque son prácticamente 15 años de destrucción en la calle que yo viví. Ya quise descansar, ya no le he sentido al mundo, a la calle. Y es así como tomo la decisión, me vengo y conozco de este hermoso lugar. Conozco de este pequeño paraíso que tiene Colombia para nosotros. Y lo más importante, acá conozco a Dios. Es el ministerio que están rescatando a los habitantes de la calle. Como lo han hecho conmigo y con mi compañero Oscar. Sé que están haciendo con muchos más habitantes de calle allá en Ecuador, en Ibarra. Predicando el Evangelio y rescatando a personas que quizás para el mundo ya no valíamos. Pero ellos nos dijeron que para Jesucristo nosotros somos un tesoro especial. Que somos como la niña de sus ojos. Y gracias a Dios estamos en este lugar porque el Señor ha enviado a sus misioneros. El Señor ha enviado a sus misioneros. Que nosotros seamos una bendición, Señor, para este mundo. Que en donde nos has puesto, Señor, y en los lugares que nos tienes, y en las oportunidades que nos das, y en las bendiciones que recibimos de Ti, Señor, Tú anhelas sobre todas las cosas. Que podamos, Señor, ser una bendición para muchos que lo necesitan. Que no solamente carecen de alimento, de techo, de abrigo, sino que, Señor, también carecen de Cristo Jesús en sus vidas. Porque tal vez son señalados, juzgados, rechazados, desechados por el mundo, por sus familiares. Y, Padre, estás en espera de ver un mensaje de amor, un mensaje de bondad, un ministerio de bondad, Señor, que llene sus corazones. No solamente, Señor, con la teoría del Evangelio, sino también con la práctica del Evangelio. Ayúdanos, Señor, a crecer diariamente en los brazos de Cristo. Que podamos, Señor, ser instrumentos en Tus manos, ser Tus manos ayudadoras, Señor, porque hay mucha gente que lo necesita. Aquí estamos, Señor, como pueblo tuyo, como hijos tuyos. Toma, por favor, nuestras vidas. Toma nuestros corazones. Señor, permítenos cumplir con la misión para la cual nos has dado el privilegio de vivir en esta tierra. Que no vayamos al descanso, Señor, sin haber cumplido con la tarea. Que no vayamos al descanso, Señor, sin haber hecho la parte que nos corresponde en esta tierra. Sé, Señor, que no solamente nos has permitido vivir para crecer, nacer, reproducirnos y morir, o para proveer para nuestras familias un mejor futuro en esta tierra. Sino que, Señor, nos has dado la vida, nos has dado la bendición para poder ser una bendición para otros. Tómanos, Señor, en Tus divinas manos. Te agradecemos por Tu poder. Te agradecemos por Tu presencia. Te agradecemos, Señor, porque el Espíritu Santo trabaja en nuestros corazones. No nos dejes, Señor, en la misma condición. Remueve, transforma, Señor, para hacer Tu voluntad. Muchas gracias, Padre, por amarnos, por escucharnos y por Tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén.